Andrés Alejandro Palomeque González fue un luchador mexicano que brilló por luz propia dentro del pancracio. Conquistó los estándares más altos de la fama y popularidad, convirtiéndolo en uno de los luchadores más conocidos y reconocidos a nivel internacional. El fiscal de hierro, la estrella de la televisión como lo es, el enorme abismo negro Jesús. En su querida Villahermosa, Tabasco, el pequeño Andrés fue criado por su abuela paterna María de Jesús Torres Vidal. Asimismo, por su tía paterna Rebeca Palomeque Torres, encargadas de él y su hermano César Augusto Palomeque González, donde en su infancia radicó en el puerto de Veracruz. A la edad de nueve años, su tía Rebeca lo llevó a lo que fue su primera función de lucha libre. Ahí, se enamoró de este deporte, donde más tarde ingresó al pentatlón para comenzar a trabajar su condición física.